Ahora sí, buenas, buenas, buenas tardes, ahora sí que estamos en vivo, eh, miren, miren la presencia de la gente que tenemos hoy, eh, visitándonos, está la señorita Candelaria Violeta, che, una palabra, bravo, bravo, allá, la señora, ¿cómo es el nombre de la señora? Marina, la madre, Marina la mamá, la mamá, él es un papá, ¿y el papá? Y el papá Ernesto, el papá Ernesto, che, qué nombre célebre Ernesto, guarda, eh, sí, por favor, eh, y usted, Valentín Pue, y Carlitos Rossi, el papá Ernesto digno de las cámaras. Acá ahí, está ahí. No, firmó el Fiolín de las cámaras. Sí, por favor, otra es como en las canchas de fútbol, eso, la modernización llega a todo lado. Sí, claro, claro. Bueno, a ver, este, Candelaria Violeta toca larta, ¿cómo es eso de que empezaste a tocar el arpa? Y bueno, me cuentan mis papás que cuando yo era más pequeña tenía tres años, sí, me acuerdo. Bueno, todavía. ¿Y ahora cuántos años tenés? Catorce. Tampoco pasó tanto tiempo. Pues yo también. Y vamos, debía, que una vez nos fuimos debía hacer misiones, y había un señor que tocaba el arpa, y yo desde chiquita a tres años me sentaba al lado y hasta ahí no terminaba, no me movía. Y bueno, después con el pasado del tiempo íbamos a ver un grupo de amigos que se llamaba La Lija, y el arpa no aparecían muchas canciones, pero siempre que aparecían me encantaba. La Lija, los chicos que tocan acá en masa, en... Sí, hasta Trilce, hasta Trilce, sí, sí. Y bueno, me encantaba el arpa, y después me dijo que tenía que arrancar a tocar, y yo dije, el arpa. Qué linda. Sí, fuiste a estudiar, estás estudiando. Sí, estoy tocando desde el 2018 con Sonia Álvarez, y después también aparte de estar con ella, arranqué en el 2018 el conservatorio, y toco aparte del folclórico clásico. Claro. Bien, querido. ¿Qué tal? Hace poco voy a tirar un dato que deben saber. ¿No falleció hace poco el gran arpista argentino Osvaldo Monge, ese es? Osvaldo Monge. Sí, falleció hace dos semanas. Sí, sí, era... Qué bar... bueno, se nos están yendo igual varias personas que son muy, muy importantes, ¿no? Los imprescindibles, ¿no? Son inmortales, se dan cuenta de eso, ¿no? Eso también, sí. Son inmortales, los artistas importantes, son inmortales, no se mueren nunca porque dejaron una semilla para toda la vida. Es verdad, la palabra de Carlos Rossi, ¿eh? Ya digo, ¿cuántos años hace que no nos veíamos? No sé, yo poquito porque recién estoy saliendo de la cáscara. Qué gracia, sí, estuvimos juntos un tiempito ahí en la ventana de Buenos Aires. La ventana de Buenos Aires es un lugar de turismo. Ajá, sí. Se hace espectáculo todos los días, estábamos entre casas ahí. Sí, señor. En Santermo, ¿verdad? Santermo, claro. Sí, sí. Habla de Michelangelo. Habla de Michelangelo. Yo por qué me voy a promocionar, a ver si nos mandan algo para comer. Se trabaja por ahí. No lo nombren demasiado porque si no, está el paquete entero ahí, ¿eh? Claro, claro. Y vos, Valentín, siempre haciendo arreglos para... Siempre haciendo arreglos, siempre con algún cantante, alguna cantante, siempre me gusta laburar con voces a mí. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, es la lucha. Es la lucha. Es la linda lucha de la artista. Y sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo me jubilé hace un poco en la universidad, ¿viste? Sí. De la UNA. Ajá. Y yo veía gente de la maestranza, los no docentes. Sí, sí, sí. Que están en la hostilidad. No veían la hora de que haga un paro, que haya un feriado. No, no, también. No, no, no. O un feriado o algo así para no laburar. Y nosotros, viste, que lo sufríamos. El artista es vocacional, ¿no? Es vocacional. Lo sufrí, pero es paro. Vos sabés que tenés que hacer un arreglo y que tienen que sonar las voces, ¿no? Y te imaginás que cada clase con quien le vas a llevar a los chicos, ¿no? Y sí, y después ahí paro. ¡Uy! Una semana de atraso. Que una semana cuando a otro le falta, que no es una semana, son 15 días. Es un montón de tiempo. Así que, bueno, a disfrutar de la música. Bueno, a ver. ¿Vas a cantar tal rito? No, no. Yo vine a tomar más y a comer esa torta. No, no, no. No, no, no. Había que abrir. Sí, lo que gusten. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Algún algo? ¿Algún algo? ¿Algún algo? ¿Algún algo? No sé. Alguna cosa. Sí, eh. Bueno, de ahí nomás. ¡Oh, qué lindo tema es ese! Mirá qué manera el trato es todo. ¡Oh, no! ¡Oh! 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 Tenía aquella casa, no sé qué suave encante, en la belleza humilde del patio colonial. Cubierta en el verano por un florido manjo, que hilaban las glicinas, la parra y el rosal. Y me parece verte las polleritas cortas, sobre un manto empinada a la punta de tu piel, los bucles despeinados y contemplando absortas, los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba doña Rosa, don Pánfilo ligero, y aquel titiritero, de voz aguardentosa, nos daba la función, tus ojos extasiaban, y aquella violeta. Saltaban y bailaban, prendiendo a tu alma inquieta, la cálida emoción, los años de la infancia felices, ya pasaron, camino del olvido a los títeres, también. ¿Qué? 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 Y aquellas marionetas saltaban y bailaban Prendiendo a tu alma inquieta la calle de emoción Casi le cantamos la letra, casi Un poquito, un poquito Qué lindo Siempre veo a algunos cantores que salen con la grabación y los arreglos de mi amigo acá Qué grande Qué lindo Yo la verdad que siempre lo admiré Vino con su hija No me dijo ¿Cómo no lo voy a saber? Sigue cantando tu hija Iba a venir hoy La podemos invitar No, no, iba a venir lo que pasa y no pudo, tenía otro compromiso, Malena iba a venir Fijame el número porque la quiero invitar Dale, cómo no Te paso el contacto Sí, porque la verdad que la hija del señor canta, pero increíble ¿De dónde habrá salido eso? No, no, eso No, no, no No, no, no No, no No, no No, no De dos en dos Bueno, de dos en dos, dale Dale, dale No, no No, no No, no No, no Bailemos este tango El tango del adiós Así entre mis brazos Mirándote a los ojos Quiero despedirme sin llanto y sin dolor La vida caprichosa nos puso frente a frente Prendiendo en nuestro pecho la hoguera de un querer más Hoy la misma vida nos manda separarnos el sueño de querernos que a veces no puede ser Bailemos Bailemos Como antes En tus ojos He de arrancar un sollozo por tu amor y por mi amor Siempre Estarás Estarás en mi desvejo Como una estrella en el cielo Prendida en mi corazón No intentes revelarte Todo esto Es imposible Un sueño irrealizable que nunca floreció Que importa que nos una un mismo sentimiento Y encienda en nuestro pecho la hoguera de un querer que tenga mucha fuerza Que Dios no te abandone Yo sé Que a mí me espera la eterna soledad No tiembles en mis brazos te ruego Me perdones El santo ya termina Salgamos a tu espada Siempre Estarás en mi desvejo Como una estrella en el cielo Prendida en mi corazón Prendida en mi corazón No te traje a nadie me parece que lo conozco a ver si me pasa con el espejo a vos te conozco y me peleo también a ver Candelaria voy a tocar dos temas del profe Sonia una zamba y una que es una mezcla son composiciones de ella? una que se llama cruces porque es una mezcla entre una zamba una polca y una chacarera un mix 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hay que mirar a la cinta talentosa. Y disfrutar. Bueno, bueno, no. Mientras tanto, Carlitos nos va a hacer un algo. Tiene que tocar otra. Ah. No, pero ahora... Mientras se cambian. Claro, porque es todo un... Ahí va. Ahí ya está. Ya lo resolví. Ah, bueno. Bueno, vamos a hacer algo para... Bueno, lo físico acá. Bueno, lo físico acá. Bueno, lo físico acá. Bueno, lo físico acá. ¿Qué hacemos? Vamos, no. No, lo físico acá. No, qué sé yo. No, qué sé yo. Me ríe solo de mi chico. Ahora sí. ¿Sabes que está ahí? A ver, eso que tú me estás mirando. Sí. ¿El matriz está vivo? Sí, yo te lo hice. Ah, ¿sí? Ah. No te quería robar tu mano. No te quería robar tu mano. No, no. Bueno, vamos a hacer una cosa. Seguir con el otro tema. Que toque el otro tema. Ahí está. ¿Ves que nos marean? Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo vas a perder de que la gente no te mire? Y te admiren los dedos, las manos, la carita. Eso está muy bueno. Además, este ves un micrófono bueno que también te toma... Ah, ahí qué bien se ve ahora. Sí. Bueno, pues bien. No lo sabes, hombre. Muy bien, ¿qué nos vamos a tocar ahora? A la cruce. Cruce. La mixtura. Sí, la ves. Sí. La mixtura. La mixtura. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Sí! Termino en menos claro porque iba cambiando ritmo y la gente iba cambiando... ¡Qué cosa! ¡Muy lindo, eh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas visitación! ¡Ustedes también, eh! ¡Muchas gracias! ¡Yo soy Teceo Alarpa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah, bueno! ¡Ahí vamos! ¿Ven? ¿Sabés qué? Mirá, yo me tomé... Fijate que te mandé una foto porque te tomé una foto de acá y que el relieve de su cara está atrás... ¡Está atrás de la cuerda! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Foto artística! Eso pasa cuando pelean, están entre la cuerda... ¡Lentro la cuerda, claro! ¡Lentro la cuerda, entiendes! ¡Lentro la cuerda, entiendes! ¡Muchas gracias! ¡Claro! ¡No, no! ¡Eh, no! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Lentro la cuerda! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, la función que cumple a mí La cumple Mientras no me olvido Me pongo a conversar Bueno, acá estamos como todos los sábados De 16, 18 a 19 y 30 Canciones con opinión y guitarra en mano ¿Y qué opinión queriendo? De lo que quiera, cualquiera puede opinar De lo que quiera, de la letra de las canciones De la gente ¿Sabés qué pasa? El género popular nuestro no tiene buenos poetas Por ejemplo, el gomero expósito Es un estúpido que escribió Sí, deja de comer también Toda esa gentuza Que no sé dónde mojan la ilustina No sé dónde mojan la pluma ¿Qué sustancias se están tomando? Claro, bueno Y bueno También se puede opinar de la vida Y de las vivencias Y del día a día Mirá, cuando nos encontramos hoy Y yo, hola Carlita, ¿cómo estás? Le digo, peor que mañana Y esto lo digo muy en serio Peor que mañana Y los dos analizábamos Que tiene tanto que ver con la actitud ¿No? Decir, che, tenés 81 años No pareces Vos Decir que no pareces Pero yo tengo como 100 Pero las ganas tienen 40 Las ganas tienen los años De las manos de él De mi voz Y de las ganas de todos nosotros Es atemporal el tema Es tener Poder festejar cada día Que somos felices con esto Y de pronto Es feliz la gente Que nos escucha Perfecto Queremos más Y nos alcanza Y somos felices El peor Vos sabés que Yo tenía un trabajo Para decirle infeliz a alguien Porque la gente Piensa que decirle infeliz a alguien Es insultarlo De ninguna manera Le está diciendo Que no es feliz Y entonces Él agarra con lo semejante Y uno está dentro Del grupete de lo semejante Yo soy feliz Y son muy pocos Lo que se dan cuenta Que le está diciendo Está bueno ponerle palabras A las cosas que uno ve Que por ahí son negativas Y no hay momentos Que vivo los domingos Para transformarlas Claro No hay momentos Que vivo los domingos Que a las 9 de la mañana Juntamos acá a cocinar Y a las 12 de la mañana Salimos a repartir comida A la gente En situación de tarde Y claro Nosotros Es como que Igual es durísimo Porque vos ves a los chicos Con ese frío Las zapatillas rotas Los deditos afuera Cagándose de frío Normalizando esa situación Normalizando esa situación Y hay gente Que lo sufre Y dice Bueno hay que esperar Y hay gente Que dice No La verdad que Yo te propongo Que salgamos del tema Porque estoy muy enojado Desde hace 100 años Con la gente Que nos administra Que no sabe Que se perdiese la familia Y me hago responsable De lo que digo Se perdió la familia Se perdieron los valores Se perdió Que el papá Tiene que laburar Y la mamá Tiene que laburar Y los chicos Se quedaron Sin la guía Con las cláusulas Elementales Para conducirse No, pero está bueno Pero está bueno hablarlo Porque el consumismo También te lleva a eso Fíjate que la gente Inventan una computadora nueva Y todos la quieren comprar Inventan algo nuevo Y todos lo quieren comprar Te generan una necesidad Te quedamos mal acostumbrados Mal educados Y vamos a hacer música Porque si no Te va a poner La palabrita familia Se descartó Del diccionario De la escuela No existe mala familia Entonces Los chicos que nacen Sin guía No tienen el guay familiar ¿Eh? Escuchaste, ¿no? Lo tenemos claro Hola Este guía A veces acá no Déjame estar ¿Qué les gustaría Escuchar una samba? Justamente Viva la vuelta En un lugar Que hace un folclógen Ya, vas a parar Sí, justamente Yo quería cantar una samba Bueno, dale No, no No, no Cantamos No, no Cantamos primero Por favor Vamos a una samba Dale, dale ¿Vámonos? ¿Otro? Vamos nosotros Dale Vámonos A ver si la van a comer En algún lado Déjame estar En tu sombra Donde a veces Pretendes quedar Con el secreto Que tanto nos cuenta Y nos duele Con el secreto Que tanto nos cuenta Y nos duele Déjame estar En tu noche Y el recuerdo Más bello Tendrás Con otro Hace encontrarte Sabiendo que siempre Conmigo estarás Con otro Con otro Hace encontrarte Sabiendo que siempre Conmigo estarás Déjame Ay, déjame Abrazarme A tu boca Imposible La hiedra Tremando A tus horas Soñante Llegará Ausente A desnombrarme Y en cada momento Hace encontrarte Hace encontrarte Déjame estar en tus sueños como un duende sediento de amor Buscando lo que deseamos, aquello que tanto anhelamos Buscando lo que deseamos, aquello que tanto anhelamos Buscando, déjame estar en tus ojos con el llanto que puedas volcar Pensando que retornamos y solo la ausencia no lloramos Pensando que retornamos y solo la ausencia no lloramos Déjame, ay, déjame abrazarme a tu boca imposible Como la hiedra te parto a tus horas soñando Y llegaré ausente a derombrarme y en cada momento Apagarme la sed Muy bien, hermoso Arreglo de Valentín Desarreglo, desarreglo de Valentín Muy bueno Muy bueno Y los mensajes son decentes Y llenos de amor, claro Y bellos No solo decentes, sino tal cual, como dijiste, bellos Con letras Con letras Con letras Y no con B corto Con letras, con contenido, ¿no? Porque, ¿cuánta ausencia de letra hay hoy? Bueno, ahora yo voy a cantar las a misas Por favor Vos me vas a acompañar Ah, ¿sí? A ver, ¿cuál? A ver si la sé Viruta y vino Viruta y vino Pero no sé si la sé Te voy a hacer lío, ¿eh? Tocala vos y yo me pregunto Claro Así la sé Yo lo doy al dueño y vos hace minutos Con lo mirar Bueno, esta chamba yo la dejé Cuando era adolescente Porque Bueno, el tema es grande Pero, este Porque de adolescente yo trabajaba En una carpintería Con mi papá Con mi papá Y entonces Era el asadito del mediodía Esperábamos que se vaya el dueño Que venía a la una y media de la tarde Y hasta eso habría que comprar la carne Hacerla enlazado Y que cuando venga él No haya ninguna prueba De... ¡Clarar! Delito No haya pruebas del delito Entonces... ¿El olor? No, pero el vinito No lo comíamos No quedaba nada No, no lo comíamos Había que tirar el vinito Que quedaba en la viruta Claro Y entonces, bueno Escuché esta samba y digo ¡Uy, qué linda! Entonces me hizo volar A eso, ¿eh? Ah, bueno Vino alegre Pura llama Bien chiste amor Que se enciende de repente Y quiebra la voz Y lentito se enceniza Cuando el cantor Se apaga de a pedacitos Como el carbón Con quien le llega a castigo A ver si ayer Y su mano carpintera Puede hasta huyer Mientras que por las letras Tengo a la fin No sale ciencia en Bolivia Roja de aquí Y ya, ya me voy Glorcita y grana Llámame y vuelvo mañana Respechando en los guanales Nube el camino Sambita de dos ramales Viruta y frío No sale ciencia en los guanales Nube el camino Vino con ciencia y frío Cogemos Patro Con sus jornadas de coclas viene a guitear, prenda fuego y haga braza, mata a puertas. Que si un diablo saca chifra del día pasó, es porque anda detonada, pico se pone. Si se duerme el pobre río, barro en la piel, cambronero no despierta con su pincel. Y si pica el veto queda flor de alegría, con sal de fiesta en boquilla, roja de amiguita. Y ya me voy, florcita y nana, llámame y vuelvo mañana. Y ya me voy, florcita y nana, llámame y vuelvo mañana. No es muy cantada. No, no, yo la tengo por Melania. Es la única que la grabó, que la grabó así, digamos, para vender. Sí, 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 después es como que... No, es como que... No, es como que... Yo creo que la tenés que inaugurar vos. Yo no le voy a flujar a la esperanza, de ver. Bueno, con el ruchillo, eh. Bueno, con el ruchillo, eh. Bueno, con el ruchillo, eh. No, porque compré para recibir los... No, con mucho ruido, porque no es. Cuidado. Uy, lo cortó su. Dejame que lo corté. Ahí está. No quiero que se la vi. ¿Cómo no? No, en serio. ¿Cómo es? Es un precioso. Yo no estoy preparado para la estrellita. Ahora sí. Como para no recordar la infancia, ¿no? Con esos sambas, eh. Sí, sí, la verdad que... Empezaste a tocar y se me vino la imagen de lo que estabas contando al principio, ¿no? Sí, sí, la verdad que... Obra maravillosa. ¿Ustedes comen el papel chiquito en un metro milímetro? Bueno, eh... ¿Este cara Gómez es el autor de la letra? No. ¿No tiene o casita? No, no, ninguno de los dos. ¿Viste? En realidad esto es el... Ay, ay, ay. A ver... Ay... El 55. Ah, de los tucumanos. Los tucumanos. Sí, los hermanos. Sí. ¿Cómo se llaman los hermanos? Tucumanos. El Núñez, ¿no? Los hombres. Los hombres. Los hombres. Los hombres. Sí, sí, sí. ¿Te viste? Es... No, es creativo los tipos, ¿no? Sí, son creativos. Muy diferentes. Sonaba medio acuyano, ¿no? Sí, tenía un estilo muy particular, ¿no? Sí, muy... Sí, un poco también, pero igual... A vos te estiras el acuyano. Ah, tira la tira. Pusiste una onda acuyana ahí. Yo soy de la Rioja. La Rioja, pero bueno. Está muy al ladito. ¿Qué? Muy al lad... Los forteros, los valientes. Pablo Napoli. Gracias, Pablito, por estar ahí. Mirá. Pablo Napoli es un... Es el nieto directo de Rodolfo Cush. No me digas. Y claro, y como... Yo este programa, Canciones con Opinión, lo fundé en la Tupac. Lo tuve como cinco años ahí. Y resulta que los dos, con Pablito, trabajábamos en la una. Y me dice, che, José, tengo ganas de hacer un programa. ¿Por qué no hablabas ahí en la radio? ¿No está vos? Y bueno, él tiene un programa muy político. Entonces, este... Bueno, Pablo me parece que lo conocí. Era el que operaba, ¿no? No era el chico que estaba... Claro. El Pedro Largo. Sí, sí. Pero Largo es el domicito. Él es nieto de... No sabía que era nieto de... Mira. Así que bueno, él habló allá. Yo lo llevé, lo acompañé a hablar con la... Con los dueños de la Tupac. Y bueno, no pareció. Así que entonces empecé a mirar a ver qué me faltaba para hacer la pequeña radio. Y no, me faltaba hacer una computadora. Después lo demás yo lo quería. Así que bueno. Así que ahí nomás fundamos Canciones con Opinión. Y la idea de este programa... ¿Cuántos años tiene Canciones con Opinión? Sí, tiene como... Sí, sí, ya su tiempo. Y resulta que la idea nació para hacer y tratar de aprovechar lo que uno no aprovecha cuando va a tocar en público. Claro. Usted sube al escenario, canta, usted se baja, la gente le aplaude, hay otros que quieren hablarle. Y mientras eso pasó, hay otros que subió atrás y que usted no tuvo oportunidad de escuchar. Sí, señor. Porque la situación no da para ponerte a escuchar mientras otro te está hablando y todo eso. Entonces yo dije, voy a hacer Canciones con Opinión y Guitarra en mano. Y tener el tiempo de compartir. Tener el tiempo de compartir y conocerse. Claro, claro. Así que bueno, esa fue la inquietud. Y por eso lo hice y bueno, cuando vimos que había que comprarse una computadora y un micrófono, Pablito, la semana que viene empezamos. No era mucho, no, no era mucho. No, no era mucho. Bueno, aprender a usar el streaming un poco, pero esto lo empezamos a aprender más cuando vino la pandemia. Sobre la mano. Claro, sobre la mano. Y bueno, y acá estamos. Entonces Pablito me está saludando desde el programa. Sí, claro. Así que bueno. Bueno, esto me trae al tiempo. Porque vos me preguntaste cuando nos hablamos por ahí, por mensajes. Vos me dijiste, yo te acordás que yo te dije, bueno, yo a veces a mi casa hago una ronda. Sí, sí, sí. Que nos juntamos entre músicos para... Y bueno, vos sabés que la idea tuya de este programa es lo mismo al fin que se me ocurrió. Para compartirte. En su momento, para tener el tiempo entre colegas de compartir, ya sea hablando o escuchándonos, porque cuando nos vamos a escuchar no hay tiempo. No, no hay tiempo. No hay tiempo. A veces no hay la calidad de escucha que a veces uno puede tener con la paciencia y la dedicación que necesita también el rol de oyente. Entonces poder escuchar a un colega tranquilo y después que el colega, si quiere, te cuenta la historia de lo que está tocando. Claro. Que también es otra parte de todo esto. Y eso recontra jugando todo. El backstage, ¿no? El backstage de la creación, ¿no? El backstage. A veces hasta puedes disfrutar una canción muchísimo más, ¿no? Totalmente. Porque conoce la historia. Conoce la historia de lo que está escuchando. Totalmente. Bueno, hay un debate también sobre... Viste que a algunos no les gusta que les cuentes de qué va la canción, porque prefieren que esa cosa que tiene el arte del libre albedrío. Pero una cosa es explicar la poesía y otra cosa es contar qué pasó cuando... ¿Qué te pasó cuando...? ¿Cuál fue la motivación para poder...? La motivación o el contexto, dices, el contexto, ¿no? A mí me encanta. Sí, a mí también me gusta. A mí me gusta. A mí no me molesta la literalidad. Esa literalidad no me molesta. Me gusta que me ayuden, que me conduzcan. Me gusta que me lleven como de la mano, ¿no? Me pasó con la sala de José Recién. Es que somos un poco así las personas. Lo que pasa es que hay veces, hay gente que de pronto se sube a lo del disco y no se permite editarme ciertas cosas. Pero en realidad hay que escuchar. Hay que escuchar. Bueno, che. Pero todos los artistas nos nutrimos antes de ir. Primero escuchando. Sí, escuchando. Y como decía, perdiendo y robando también. Porque es claro, claro. No te pido un acorde y digo, ¡uh! Ese me gustó. Lo más sutilmente que posible, pero robando. Pero porque decía, un buen escritor es un buen lector. Totalmente. Claro, claro. Bueno, chicos, disculpen. Ahora se viene Roberta Navarra. Que la estábamos de... Pero Roberta Navarra es una persona que siempre nos trae reflexiones. Algunos chicos... ¿Algo que ver con el maestro Roberto Navarro? No, 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 no. Pero, sí, digamos, como orientación y como ideal, sí. Sí, pero, pero, este, en realidad, bueno, acá hay la América Cusa, América Profunda, donde nuestra identidad se hace radio. A ver, ¿sabemos dónde estamos? Claro. A ver, ¿cómo le va Roberta Navarra? ¿Qué dice usted? Hola, pero muy buenas tardes, noches, ahí, qué tal José, a la audiencia, y también, como siempre, a los artistas, ahí, a Valentín, a Carlos y a Candelaria. Bueno, Candelaria y familia, agrego, ¿no? ¿Cómo están? Pasteliano. Acá yo les dije que no me podían despreciar, que no me podían despreciar porque me pasé toda la noche amasando el budín. Claro, está muy bien, está muy bien. Es muy rico ese budín, así que no se vayan sin probarlo. ¿Y vos cómo estás? Bueno, yo, un poco resfriada por este clima, así que, bueno, luchándola un poco, querido Carlos Cantorazo. Bueno, yo creo que, arrancando un poco con las reflexiones, este clima parece una persona recién perdonada, ¿no? Porque parece que va a cambiar, pero no. No tiene cambio. Decís que no lo cargué, si no estaría muerta de risa, ¿eh? Muy bueno, muy bueno, ahí, Carlos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, este, arrancando ahí un poco con las preguntas, a ver, a ver, a ver. ¿Les ha pasado que se han encontrado con gente que pensaba por ahí que ustedes eran una cosa y en realidad no? Este, que eran, no sé, personas adineradas y en realidad no, o que eran, se dedicaban a otra cosa. ¿Les ha pasado que le han dicho, ay, yo pensé que vos tal cosa y nada que ver? Sí, yo le decía, me alegro que hayas pensado algo. Es un verbo muy difícil. Ya es un montón eso, claro. No, 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 que tenga capacidad para pensar, qué sé yo, esas cosas. Está muy bien, está muy bien, ¿eh? Muy bueno. Bueno, en mi caso, les quería contar que mucha gente pensaba que yo tenía mucho dinero, y resulta que no, 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 ese es el caso, lamentablemente. Lo que pasa, descubrí yo que uno puede ser pobre, pero con estilo, ¿o no? Claro, sí. Y tranquilizarse con té de estilo, por ejemplo, ¿no? También. Te pido perdón a vos y a los estrimineros. Los estrimineros, muy bueno, muy bueno, Carlos. Bueno. Sí, el hambre me hace. No cuentes que ensayamos ayer todo el día este diálogo, ¿eh? No, 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 para nada, para nada, pero ya estoy pensando que cuando yo no pueda hacer esta columna, la va a ser Carlos. Sí, sí, yo voy a pintarme más o menos como vos, porque no le emboco los labios. Está bien, no es necesario igual, pero si querés, este, bueno, pintate, no hay problema. No, pensé que, y los ruleros, déjamelo, porque tengo el pelo corto, pero me puedo poner unos ruleritos, vamos. Muy bien, muy bien ahí. Bueno, ahora una pregunta así random, ¿no? Como dicen ahora. ¿Ustedes son de cocinar con vino? Con vino, con cerveza, esas cosas, alcoholes. Yo no tanto. Me gusta cocinar, pero no tanto. ¿Con mezclas? Sí, sí, no me gusta. Solito, 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 solito. Está muy bien, está muy bien. Sí, 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 don Perú. Bueno, yo les quería contar que yo suelo cocinar con vino. Bueno, a veces, incluso, se lo agrego a la comida. Bueno. Lo que queda. Eso les pasa muy a menudo, Roberta. Apá, pensé que era la única, mirá. Está muy bien, está muy bien. Bueno. Resulta, 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 que un amigo, una vez me gritó, después de una discusión, sal de mi vida. Así, muy enojado. Y entonces yo, para ver si la arreglaba un poco y se calmaba, le dije, pimienta de mi corazón, le dije. Y resulta que se enojó aún más. Así que hasta el día de hoy no entiendo por qué se enojó. Comprendida total. Porque no entendió tu reflexión, seguramente. Claro, estaba tan enojada la persona que no entendió, no entendió. Bueno, ustedes, a ver qué opinan, a ver, artistas, aunque sean de música, ¿no? ¿Ustedes creen que las obras de arte están solamente en los museos? No, no necesariamente, ¿no? No. Nacen en otro lado para que las lleven a los museos. Claro, muchas veces pasa. Tal cual, tal cual. Por eso yo les quiero decir, en este humilde comentario, que no todas las obras de arte están en los museos. Yo, por ejemplo, en este momento estoy en mi casa. Humildemente, humildemente. Vivís en un museo. Modesta Navarra. Modesta Navarra. Claro. Museo Roberta Navarra. Bueno. No sé si les ha pasado este dicho, ¿no? Que uno a veces tropieza tantas veces con la misma piedra. No sé con qué habrán tropezado ustedes. Si con piedras o con alguna otra cosa, ¿no? Ah, bueno, bueno. Qué humilde, Carlos. Mira vos. Qué lindo. Mira, te contó que es mi esposa. Hola, amante. Hola. Tremendo. Tremendo lo que estoy escuchando. Bueno, esta, a ver si les pasó a los que son músicos, y justo que hay gente que toca la guitarra y que tocan el arpa ahí, justo con las cuerdas. Ay, un músico una vez me dijo, tropecé tantas veces con la misma cuerda que saqué una melodía. Qué bueno. Claro, con una sola cuerda. Talento bárbaro. La verdad, ¿no? Hay que tener talento, sí. Tal cual, tal cual. Roberta, noto que tienes un bronceado muy especial. ¿Bronceado? Sí, sí. ¿Sos de ver el sol mucho? Te noto ahí como que no, tenés un bronceado. O es la luz, no sé. Yo me veo claro. Claro, claro, claro. Ah. Te protejo del sol con esas lentes. Me protejo del sol y de los fans. Claro. Modesta navarra. O capaz tapar las ojeras de la trasnoche de anoche. ¡Oh! ¡Qué no se diga! ¡Oh! ¿Dónde me viste? Bueno. Ay, me están descubriendo, me parece. Soy... ¿Qué tal esa gente linda? Bueno, voy a ir terminando con algunos, este, piropos más modernos. cuando encuentren a alguien así que quieran impresionar le tienen que preguntar, por ejemplo ay, discúlpame vos, ¿sos electricista? y dice no, ¿por qué? ay, porque me iluminaste el día ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué poeta! No me lo mata Por ejemplo y otra, tengo una más moderna una más moderna una persona a la que querés impresionar le decís, discúlpame vos te llamás Wi-Fi, ¿no? ¿Wi-Fi? ¿yo? ¿por qué no? nada que ver, está loca esta persona ay, no, no, discúlpame lo que pasa es que estoy sintiendo una conexión ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Qué grande! Después tengo otra así como más este económica financiero un piropo económico financiero ahí está eh disculpame ¿vos sos un préstamo bancario? ¿yo? ¿un préstamo bancario? ¿por qué? ¡Ay! porque tenés todo mi interés ¡Ja, ja, ja! y una ahora sí a ver si el refrión me permite ir con la última ¡Más! ¡Buena, que vos! Eso ya está resfriado. Sí. Bueno, y la última, la última, la última, si quieren impresionar a alguien, es la siguiente. ¡Ay! ¿Bien fuera Visco o Vizca? ¡Para verte dos veces! ¡Muy bien! Gracias por los consejos. ¡Buenos consejos! No, por favor, por favor, ahí les tiro un par de piropos para romperla hoy sábado por la noche con esta lluvia y este frío. ¡Ganamos seguro con esos piropos! Vos ya te estás preparando, Roberta, ahí te veo con los ruleros para... ¡Para la noche! Claro, yo siempre estoy preparada, ¿viste? Así que bueno. Bueno, Roberta, antes de despedirse, ¿por qué no recuerda cuándo va a estar actuando por ahí, junto con Cantares del Alma y todo lo demás? Bueno, con Cantares del Alma, que dirige acá el maestro Chacoma, vamos a estar el domingo 8 de septiembre, a partir de las 18 horas, en Parque Avellaneda, algo muy loco, nunca fuimos a actuar a un hostel, a un hostel vamos a ir, de la querida amiga que organiza la música Paulita Marsano, va a haber unos actores ahí haciendo de las suyas, un violinista, y Cantares del Alma va a haber comida, bebida, así que bueno, tienen que meterse en las redes de Cantares del Alma, que ahí están todos los datos para pedir la dirección por privado, y para reservar el lugar. Vamos a estar allí y recordar, porque ya es 31 de agosto, y ustedes son los últimos invitados del mes de agosto, por lo tanto, el sábado 14 de septiembre, como todos los meses, nos encontramos en la casa de Carlino, ahí en Balvanera, a la noche, para compartir y disfrutar con todos los artistas que pasaron durante el mes, en este caso de agosto, compartir la música, vernos en vivo y en directo, compartir desemparaditas, hay un vinito, y pasarla bien. Así que bueno, ahí los que están hoy son los últimos invitados. Muchas gracias, muchas gracias. Un lugar hermoso, gente. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vas a estar vos, Roberta? Yo siempre estoy ahí co-conduciendo, y siempre me canto algún tanguito. Así que bueno. Vamos a tratar entonces. Bueno. Te voy a pintarme la jeta, ¿eh? Dale, Carlitos, dale. Estuvieron ahí en el programa, también una vez me invitaron, así que bueno, les debo la invitación ahí a los muchachos, pero bueno, ya nos encontraremos, hay que invitarlos también. Sí, también vinieron acá. Sí, ¿no? El sábado pasado. Sí, sí, sí. No, no, hace como un mes. Vinieron guitarras de... Pero eran guitarras de una. De una, sí. Se cambiaron el nombre, una cuestión ahí, legal, por el nombre, pero bien. Son amigos, amigos, Esteban Bessensetti. Pero la esencia musical, es la misma. Sí, sí, totalmente, sí, totalmente. Bueno, muchas gracias. Así que bueno. No, por favor, gracias a ustedes, gracias Valentín, gracias Carlos por tu humor, gracias ahí a los papás de Candelaria, que es un talento increíble. Gracias. Felicitaciones Candelaria y papis. Así que bueno, me quedo y los sigo escuchando. Un abrazo fuerte y muchos éxitos, ya nos encontraremos prontito. Beso grande. Chao, Roberto. Gracias, Roberto. Nos vemos. Pero beso de lejos, porque si no la cara... Sí, se deja. ¿De dónde venís? De besar a Roberto. Claro, claro. Te vas como una obra de arte. Va a ser difícil para justificar. Te volvís una obra de arte. Te vas para el museo a ver. ¿Quién está ahí? Hola, buenas tardes. Elizabeth. Elizabeth Merigliano. Merigliano. Merigliano es una cantante de la zona de San Miguel. Que tiene programas de radio también y siempre nos compartimos los saludos. Qué buena, eres qué buena. Muy buena cantante. Bueno, no me escuro cómo eres el orden ahora. Me importa. Bueno, dale. No, 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 no. Candelaria. Dale. Dale, candé. Sigo con una polka. Ah, qué lindo. Malvita. A ver. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué hacemos? 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 ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Y por qué no la recubes, zambas y adióces dejaron, llanto en sus ojos azules, zambas y adióces dejaron mi tumba, llanto en sus ojos azules. Los nombres de los que quise, todo el tiempo se diluye, vuelvo porque sin amigos no hay alegría que dure, vuelvo porque sin amigos no hay alegría que dure. Algo pasó que me fui, debe partir el que pude, una ansia de andar en camino, quise quedarme y no pude. Desde donde quede, muy dentro de mi tumba, aquella tarde de octubre. ¡Feliz! 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 ¡Vamos! ¡Muy lindo! Más que es Zambon, sí, que es Zambon. Ahora me va a tocar a mí En realidad Así es una tarde para no olvidar Gracias Un hermoso encuentro Como siempre Nos seguimos viendo Te voy a ir a visitar en el encuentro Sí, sí, sí Te voy a llamar Igual vino las empanadas y las servilletas Obvio, claro La voy a invitar a No sé, ella es libre, independiente Obvio, claro Y hambrienta como el padre Bueno Bueno, no soy de Pami Viviré el hombre, dicen Claro, claro De Pami No, para que ahora Está difícil vivir de Pami Para que no están sacando los remedios Para que no están sacando los remedios Para que no se enfermen Para que se muera de una vez No, no se enferman No se enferman Bueno, señores Gracias a todos por estar Y bueno Será hasta el sábado que viene Cuando le invitemos a escuchar y ver Canciones con opinión Y guitarra en mano Muchas gracias Gracias a todos Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!